Hoy Señor, estamos aquí para alabarte, estamos aquí para adorarte, Señor. Hoy Señor, hay que sacar lo que no es tuyo, Señor, porque aquí no puedes más. Hoy Señor, estamos aquí para alabarte, estamos aquí para adorarte, Señor. Hoy Señor, hay que sacar lo que no es tuyo, Señor, porque aquí no puedes más. Lo que no es tuyo, se va, porque tiene que salir. Lo que no es tuyo, Señor, hoy tiene que salir. Y las mentiras se van, porque tienen que salir. La vanagloria se van, porque tienen que salir. Los orgullitos se van, porque tienen que salir. Y los demonios se van, porque tienen que salir. Las divisiones se van, porque tienen que salir. Las enfermedades se van, porque tienen que salir. Y se va, y en el nombre de Jesús, se va, y en el nombre de Jesús, se va, y en el nombre de Jesús Oye, Señor, estamos aquí para alabarte, estamos aquí para adorarte, Señor Oye, Señor, hay que sacar lo que no es tuyo, Señor, porque aquí no puede estar Lo que no es tuyo, se va, porque tiene que salir Lo que no es tuyo, Señor, hoy tiene que salir, ay sí, tienen que salir Hoy tienen que salir, ay sí, tienen que salir, hoy tienen que salir Y las mentiras, se van, porque tienen que salir Y las vanaglorias, se van, porque tienen que salir Los orgullitos, se van, porque tienen que salir Ay sí, tienen que salir, hoy tienen que salir Y los demonios, se van, porque tienen que salir Las divisiones se van porque tienen que salir Las enfermedades se van porque tienen que salir Y se van en el nombre de Jesús Tienen que salir, hoy tienen que salir Y las mentiras se van Porque tienen que salir Las vanaglorias se van porque tienen que salir Los orgullitos se van porque tienen que salir Y si tienen que salir, hoy tienen que salir Y si tienen que salir, hoy tienen que salir Y los demonios se van porque tienen que salir Las divisiones se van porque tienen que salir Las enfermedades se van porque tienen que salir Y se vayan en el hombre de sus